Bienvenido o bienvenida a este el sexto Magia Studio te habla, nuestro podcast de magia para magas y magos. Empezamos un 2020 de celebraciones, unos nuevos locos años 20, no solo porque hoy sea mi cumpleaños, ya lo dejo caer, eso sí, si lo estás escuchando esto el día, si no lo escuchas más tarde, pues ya no lo será, será el siguiente o no será ninguno. ¿Pero por qué? Porque lo importante es que este año Magia Studio, nuestra tienda de magia, cumple 40 añazos. Encarnita, José Luis y Juan Antón fundaron la tienda en 1980 y 40 años después seguimos al pie del cañón. Además, en la misma calle, no en el mismo local, porque nos mudamos una plaza, desde el que llegaron en 1982 después de empezar en Marqués de Cubas. Eden y yo hace 5 años retomamos nosotros el business cuando Encarnita José Luis se jubilaron, siempre intentando mantener el legado tan importante que habían levantado con creando ese templo de la magia. Nosotros hacemos lo que podemos por mantenerlo a tope añadiendo nuestras ideas. Por eso traigo un podcast fantástico para ti, pero antes te voy a contar que durante este año vamos a ir preparando novedades, sorpresas, cosas exclusivas para celebrar esos 40 años de magia, que esperamos ser un año entero de celebraciones. Y hoy ya, al contenido de hoy, bueno no, antes publicidad. Te voy a contar todo esto antes de entrarle al trapo. Acuérdate de que tenemos nuestros magiestudios Secret Files, esa plataforma online tipo Netflix en la que tienes toda la magia que necesitas. Cosas fantásticas. Hoy publico un montón de material nuevo muy chulo. Te digo hoy un genérico porque no sé cuándo estás escuchando esto, pero siempre hoy habré publicado algo divertido. O bueno, al menos en la semana vigente. Y tenemos un montón de nuevos productos en la tienda. Empezamos la agenda de los talleres, las actuaciones en el bastardo. Así que estamos tan a tope que yo espero seguir sacando tiempo para hacer estas cosas de YouTube y el podcast porque me llenan la vida. Y por eso tengo contenidos fantásticos para ti. Hace un par de meses, ya lo teníamos aquí guardadito en la nevera, preparado para cuando volviéramos con fuerza. Estuvimos sentaditos con Rubén Vilagrán para hablar del perfeccionismo y la magia. Y vamos a dedicarle un ratito a hablar con uno de los maestros del perfeccionismo y la autoexigencia. Además, te voy a introducir un poco genéricamente, sin entrar en un estudio histórico, a la magia bizarra, que es uno de los géneros de magia que más me gustan y que quizá se entiendan un poco peor o dibujemos un poco peor. Y en relación a eso va a ir la última parte, esa más random, más variada, en la que te voy a contar una de las ideas de trabajo que utilizo para cuando hago acercamientos un poco del estilo de magia bizarra, aunque no necesariamente, sino cuando trabajamos como en la magia tripo Christian Schellman, de lo que te hablaré más tarde, a partir de un objeto de poder o de un objeto interesante que queremos presentar mágicamente. Así que ya ves que hay cosas más fantásticas. Antes de nada, acuérdate que si tú le das ya a seguir, a compartir y todo esto, nos das mucha vidilla y así no te tienes que acordar al final del vídeo. Lo haces ahora, te lo quitas de en medio y tiramos para adelante. Así que, con eso ya queda todo dicho. Lo importante viene a partir de ahora, que es el contenido del podcast. Así que vamos ahí con Rubén Vilagrán. Estoy aquí en la tienda con Rubén Vilagrán. Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando en cositas. Sí. Todavía lo dejamos así como un poco de avance y luego ya iremos hablando más a futuro. Sorpresas. Sorpresas futuras. Pero estamos para hablar de perfeccionismo. Porque claro, hablo con Rubén de magia y creo que encarna sobre todas las cosas el perfeccionista real, ¿no? Bueno. El cuidado. Vamos a llamarlo el cuidado. Sí, yo le he hecho cuidado o pienso. El detalle me gusta mucho. El detalle, ¿no? La importancia. Luego puede que no nos vayamos de tema y acabamos hablando de otras cosas, pero así es la vida. Un poco la idea de decidir que cuando alguien tiene un show profesional tiene que de verdad fijarse en que todo funcione y no apostar por lo bajo, ¿no? Exacto. Porque estábamos justo hablando también mucho ahora de vestuario y un poco del tema de decir, hay que jugar siempre a la parte alta de la tabla, de preocuparse de las cosas y sobre todo de preocuparse de los detalles. Sí, yo creo que es primordial. De hecho, todo mi espectáculo o todo el trabajo, todo lo que me planteo, el más mínimo detalle, tiene que estar cuidado a la máxima calidad que yo. No solo calidad que pueda ser económica o monetaria o que te gastes dinero en algo, sino a calidad de detalle, de técnico, detalle, puro detalle. Todo lo que se pueda mejorar tiene que mejorarse. Tanto en calidad de material, en calidad de movimiento y en calidad de persona. Lo hablábamos porque para así lo introduzco un poco mejor esa historia. Cuando me contabas un poco el proceso de fabricación de los anzuelos y del cordón de cable, del unplugged. Del unplugged, sí. Que es como un proceso que normalmente yo, por ejemplo, que a mí me llegan muchos productos de magia a la tienda. Bueno, la cosa importante es que esos son exactamente los mismos que usas tú. Sí, sí, sí. El modelo, que eso ya es una cosa que hay un salto... Claro, yo lo fabriqué de la calidad que yo quisiera tener en mi propio show. De hecho, tal cual se venden, si a mí se me rompe en cualquier parte del mundo que lo pueda comprar, usaré exactamente lo mismo. Porque claro, yo tengo una tienda, entonces a mí me llegan muchos productos y yo me doy cuenta de que esos están hechos con una idea, pero no con un uso. No están planteados para ser usados. Muchos de los productos de magia realmente no están pensados para el uso intensivo. Y yo me doy cuenta que en tu magia, no solamente en los juegos que vendes, sino en lo que haces, todo tiene que estar planteado desde el punto de vista del uso intensivo. Claro, del uso profesional, del uso de que no te deje tirado, que no te deje desnudo en escenario. Todo tiene que estar cosido con el mejor hilo, la mejor calidad y cuatro veces superior a la resistencia que se supone que te indique el fabricante. Claro, ¿tú qué proceso tienes cuando te pones a trabajar en un juego en esos sentidos? En la idea de decir, vale, yo voy a hacer un juego. Entonces, tienes que hacer un análisis. Entonces, vamos a introducir un poco exactamente. Tú haces un número mudo, que está muy guionizado, que tampoco te permite sentarte a remar un rato cada vez que tienes que coger algo. No te permite tampoco movimientos sucios. Claro. Tú tienes que medir cada uno de los pequeños detalles para que la corografía real de todo no tenga interferencias, ¿no? Exactamente. Se precisaba limpia, que no tenga silencio, silencio es nunca mejor dicho, que no tenga tiempos muertos, que fluya de la mejor manera posible, de la forma más suave y más continua posible. ¿Y cómo analizas los juegos para hacer esas cosas? ¿Cómo analizo los juegos? Sí, ¿cómo vas mirando? ¿Cómo te planteas estas cosas? ¿Cómo llegas ahí a...? Buena pregunta. Pues la verdad que yo creo que me han venido... No lo analizo o no lo he analizado de una manera previa al juego. Me ha ido surgiendo por la experiencia. Me he dado cuenta de dónde tenían que ir o en qué momento tenía que hacerlo por experiencia, porque me han fallado en otros momentos o no han funcionado tan bien en otros sitios. Entonces se han ido colocando solos a base de trabajo. O sea que claro, que al final la base de todo esto es la autoexigencia constante. Sí, la autoexigencia y mirarte, 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 mirarte y... Y eso, y el saber que algo no haya fallado todavía no significa que no lo voy a hacer a futuro. Exactamente. Pero yo siempre tengo que pensar muy por encima de las posibilidades de todo lo que utilice. Ya te digo, tanto técnica como material, como todo. Cualquier cosa tiene que funcionar en condiciones muy, muy extremas. Claro, porque tú además, esto también es importante, tú trabajas en barcos. Así que tampoco tienes una capacidad de acceso a repuestos para las cosas fácil. Claro, trabajo en barcos y en todo el mundo. O sea, hay veces que estoy tres meses de gira, ¿no? Por barcos. Entonces si se me rompe algo, ya no puedo repararlo. Entonces necesito pues todo llevar o bien duplicado de cosas que sepa que por desgaste se pueden romper o cosas que sé que van a pasar los años por encima y se pueden ensuciar, pero van a seguir ahí dando el... Y porque eso también es una cosa muy interesante. El mago muchas veces, yo en mi caso, ¿no? Yo soy mago de cartas y entonces si algo no funciona lo puedo tirar. Porque eso es una baraja y porque además lo mío, el repuesto es muy fácil. Yo con tener un montón de dobles caras y ya tengo el show hecho. Pero en tu caso, por ejemplo, que trabajas con materiales mecánicos, tienes que tener tú el conocimiento de hacerlo. Tú tienes un taller, tú fabricas, tú sabes cómo funcionan las cosas por dentro. Exactamente. Eso creo que es una parte muy importante del trabajo de cualquier persona. Tienes que conocer tu material. Tienes que conocer, tienes que saber... No te digo que lo masterices, ¿no? Que seas un maestro en todo, que tú sepas hacer todo. Pero sí tienes que involucrarte de tal manera que sepas qué es lo que falla, por qué falla, cuáles son los puntos débiles, qué es lo que puede ocurrir y cómo lo puedes resolver. No solo tanto en un material que no puedas reparar, sino que ese material tenga un plan B. A lo mejor, como hemos estado hablando antes, tengo un traje que está modificado para mi show, pero eso no quita que si no tengo ese traje porque me lo pierdan, no puedo ir a una tienda a comprar un traje estándar normal y poder realizar mi trabajo quizá no al nivel del primer traje, sino al nivel, pero por lo menos hacerlo. Sí, sí, pero no encontrarte con que de repente tú no puedes hacer tu número y tengas que modificar y coger otro número distinto porque tu número es tu número. Pero luego, por ejemplo, tú también cuando lo hablamos, coge mucho los juegos que utilizas y los remiras, reabres, cambias. O sea, no sientes tampoco... Yo, claro, siempre lo digo desde mi punto de vista. Yo sentiría el temor de abrir cualquier flap que tuviera cualquier cosa porque sé que si lo rompo yo no voy a poder arreglarlo. Pero tener un conocimiento de reparación, de trabajo, ¿no? Te permite también coger los juegos no solamente como un juego en sí, sino como la base de funcionamiento del efecto, ¿no? O sea, luego lo puedes tunear, tú puedes... Claro. Y lo haces en muchos casos. En prácticamente todos los casos. O sea, no tengo ningún elemento de mi show, de mi trabajo que no esté modificado, tocado, abierto, cerrado, para que yo sepa internamente cómo funciona. Entonces, claro, eso me da seguridad en el escenario. Eso es un tema, ¿no? Porque nosotros cuando compramos un juego y lo hacemos, muy pocas veces lo modificamos. O sea, entramos en un juego que yo supongo que en muchos casos también pasará, que dices tú, este está bien, pero a mí no me encaja realmente por algún detallito de algo. Pues cuando hablábamos antes de Reel, los Reels son muy cabritos, unos van más rápido, otros más lentos, unos no tiran lo suficiente, los enganches no están bien. Pues en muchas de estas cosas yo a veces digo, bueno, pues voy a ensayarlo hasta adaptarme yo al objeto de este otro fulano que tú de esa manera, ¿no? En tu caso no. En mi caso, al contrario, cojo el objeto, la idea, el principio y lo modifico a mi exigencia, que se adapte a mi trabajo porque, como te he dicho antes, eso a mí me va a dar seguridad. Todo lo que se pueda trabajar antes del escenario, antes de salir a trabajar, todo el trabajo máximo que cubra posibles escapes que tenga tu show, tu material, mejor y más tranquilo vas a estar en el escenario porque sabes que va a funcionar. Y luego que te permite versionar de una forma mucho más libre. Porque justo estábamos hablando también de que tú haces, que ya no, claro, que se parece luego muy poco a la rutina de cuerdas, al rope de Juan Pablo Ibáñez, ¿no? Que lo hace con unas cuerdas que atraviesan del cuerpo a la manga, que salen. Tú tienes una, iba a decir una variante, pero claro, parte de la misma parte de efecto por fuera de que hay un atravesamiento con corbatas, pero claro, como tú coges los elementos y juegas con ellos, ya el cambio no solo de elemento, sino ya de mecánica en todo, lo convierte en un juego totalmente distinto. Exactamente, si analizamos el espectáculo mío entero, ¿no? Aparte que yo uso el principio de Juan Pablo, porque es maravilloso, de hecho hace poco le escribí un email dándole la gracia, que le dije, mira, después de todos estos años, 15 años creo, que llevo haciendo este juego, mira lo que he conseguido. Y me envió un mail también muy dulce, me dijo muchas gracias por tal, me parece, ya te conocía, te había visto en el cabaret y tal. Y le encantó que alguien le escribiese y le dijera gracias, porque gracias a tu principio he podido desarrollar lo que a mí me gusta. De hecho en mi espectáculo yo tengo tres rutinas de cuerda. Hago las corbatas, que está basado en el rock de Juan Pablo, hago mi unplug, que está basado en el walking knot de Pavel, y hago una rutina de aero y cuerda que está publicada en el libro de Williamson, y son tres rutinas de cuerda en esencia. Pero en mi espectáculo se percibe solo una, porque solo hay una cuerda, el otro es un cable y el otro son corbatas. Pero en esencia he conseguido convertir tres rutinas de cuerda, que ocupan muy poco, juegan muy grande en el escenario y se perciben como solo una. Claro, pero son piezas escénicas, porque en realidad la parte del road forma parte de una secuencia muy larga con corbatas, que tiene muchas apariciones distintas. Y luego el unplugged se siente de una forma totalmente diferente, porque también tiene una parte diferente que es el enchufe. Porque hay un cambio muy grande respecto a lo de Pavel. Claro, no es un nudo, no entra el concepto de cuerda. De hecho mucha gente cuando toca la cuerda dice, ah, que es una cuerda. Que el juego sea de Pavel, es una cosa increíble. Yo recuerdo la primera vez que vi el walking note en acción, y era como, que leches es esto, ¿no? Sí, me pareció brutal. Es de los juegos que te enamoran, te tocan el alma, y que cuando yo al principio me puse a trabajar con él y decidí adaptarlo a la radio, le puse un enchufe para tunearlo un poquito, ¿no? Para darle un poquito de sentido a la radio, y con el enchufe en la mano se me ocurrió, me saltó la chispa de decir, ahí va, y si fuese el enchufe lo que se moviese en vez del nudo. Estaría guay. Entonces al principio pues trabajé con una movida externa, ¿no? Que la cuerda iba por detrás del enchufe, era todo, lo cubría con las manos, hasta que le encontré el sistema interno y toda esta cosa. Son años de... Que es un movidote. Es un movidote, sí, sí, es un movidote. Al principio le hacía una guía externa, ¿no? Iba por detrás el enchufe, pero claro, solo tenía un punto de vista, ¿no? Tenía que cubrir... Claro, sí, sí, tenía unos ángulos, pero claro, el sistema de ahora es fantástico. Claro, el sistema de ahora te permite que va todo dentro, y aparte cuando desenchufas puedes soltar la cuerda porque el enchufe se queda anclado en el momento, en el sitio. Claro, además tiene una ventaja, ¿no? Bueno, el juego original es fantástico, pero te quitas primero la tijera. Sí. Que eso ya en sí, en comodidad y en tiempos, es muy bueno. Y luego tienes una imagen muy bonita que es la de enchufar y desenchufar. Claro, y el apoyo de que yo, por ejemplo, uso la radio. Entonces usas una bombilla, un secador o algo, cada vez que enchufas tienes el apoyo auditivo y visual de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Por qué no me cuentas? Porque mira, con lo del perfeccionismo, con lo de los anzuelos, hace tiempo estuvimos hablando del modelo del anzuelo exacto, de cómo llegar a que se viera, tuviera la curva donde lo tiene que tener, tenga el brillo... Claro, el anzuelo, como una de las partes del anzuelo tiene que tener la forma más o menos de un pulgar, pues tomé el perfil de mi pulgar para diseñar el anzuelo. El anzuelo tiene el tamaño máximo del que permite la rutina por varias opciones, porque la boca tiene un límite estándar y el manejo tiene un límite. Aparte, descubrí que si el anzuelo se machaca, se hace una parte plana que junto con la curva, y si está cromado como lo cromo, la luz va a reflejar mucho más, tengo mucha más posibilidad de que la luz destelle y sea mucho más visual. En el proceso llegué a fabricar, porque claro, hoy día no puedes fabricar cosas en cantidades pequeñas. Conseguí que una fábrica me hiciese como cinco mil anzuelos y me dijeron que no los podían aplanar. Entonces me llegaron a casa y cuando descubrí que se podían aplanar, están todos ahí y fabriqué otros porque mejoraban mínimamente, pero yo creo que suficientemente para poder ponerlo en la rutina y yo dormir a gusto. Es decir, esto se ve bien. Ya no puedo llegar a más. No puedo nunca acostarme con la sensación de que podía haber estado un poquito mejor, aunque sea un detalle mínimo, porque sé que ese detalle es sustancial. Pero claro, al final es muy importante tener siempre en la cabeza esa idea de tener que ir un poco más allá, estar siempre obsesionado como lo mejor. Claro, una pregunta muy sencilla. ¿Se puede hacer mejor? Sí, perfecto. No hay que confundir la calidad con el lujo. Ojo, que yo podía hacer el enchufe de marfil. ¿Qué más da? O sea, una cosa, un reloj. Tú puedes tener un Rolex porque tiene una maquinaria perfecta, pero el Rolex de acero. Ahora si te compras un Rolex de oro... Sí, ahí estás añadiendo tú un poco, ¿no? Ya estás metiendo, ya nos estamos yendo del sentido de la calidad. Una cosa es la calidad y otra cosa es el lujo o el derroche. Sí, porque yo creo que los magos a veces tenemos también dos líneas que llevamos a la vez, que son la calidad y el coleccionismo. Exactamente. Entonces, muchas veces confundimos objetos de calidad con objetos de coleccionista. Entonces decimos, bueno, esto es buenísimo. Dicen, no, bueno, eso es único. Claro. Que no es mejor, necesariamente, ¿no? Y eso lo veo mucho con los cubiletes, que la gente dice, hay unos cubiletes que fabrica un tipo no sé dónde con metal del tal. Y dice, bueno, mira, hay muchos otros cubiletes que por mecánica van a funcionar igual o mejor. Los vas a poder manejar con mucha menos preocupación porque no te vas a cargar una joya si se te caen al suelo y los vas a poder reponer porque son productos industriales. Exactamente. O sea, una cosa es la calidad y otra cosa es el lujo. Para mí, ese es el límite. En el momento que se convierte en algo lujoso ya no me interesa. Lo que me interesa, no me interesa un traje de Armani de 4.000 euros porque nadie lo va a ver. No me interesa un traje que esté bien hecho, hecho a medida, hecho para ti, con material de buena calidad, con buenos cosidos, porque eso te va a dar durabilidad y eso se transforma en mi experiencia personal en seguridad que me da en el escenario, como he dicho antes, ¿no? Que es lo que necesito. Yo necesito que todo funcione. Otra de las razones, por ejemplo, por la que al trabajar en barcos y estar muchas veces en puerto, hay inhibidores de frecuencias. No tengo un solo mando en el sur a día de hoy. Todo tiene que ser mecánico o humano. No tengo mandos. No me interesa. No puedo. No puedo permitirme que un mando me falle. Y la inseguridad que me da cada vez que aprieto el botón del mando y no sé si va a funcionar. Por eso ahora he desarrollado, o yo no he desarrollado, han desarrollado otros magos mandos con feedback. El mando te dice, tú pulsas el botón, el mando te avisa de que va a funcionar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es fundamental, los mandos, ¿eh? Entonces, a partir de ahí a lo mejor ya me lo planteo, ¿no? Que haya un mando. Si yo sé que ese mando me está diciendo, oye, que vamos para adelante, que funcionamos. Pero yo lanzarme un escenario cuando tengo todo medido y tener la posibilidad de quedarme desnudo, no me interesa. Yo hace poco me di una buena leche con esto, con una pizarra de estas que te mandan la información al iPad y teníamos un sistema que era muy chulo. Pero yo no veía en tiempo real si eso funcionaba o no. Claro. Y claro, no verlo en tiempo real significa que cuando no funcionó reacciones tardísimas. Ahora, en la nueva secuencia que tenemos, en tiempo real sé si va o no va y la estructura de nuestro propio juego también admite que no funcione. Claro. Está ya contemplado. Claro, eso es muy importante también, ¿no? Que si algo no funciona tengas un plan B. El espectáculo se tiene que escribir siempre con una salida, a no ser que, bueno, yo lo que digo, ¿no? Siempre dicen, pero me preguntan alguna gente, algunos magos, oye, si falla, ¿qué ocurre? Bueno, ¿te has fallado alguna vez? Digo, sí, sí, me fallan muchas veces las cosas, pero son fallos que se susanan con plan B que tengo. Otra cosa es que yo me desmayo, me parto un tobillo en el escenario, me caiga o haya un accidente. Eso es diferente. Pero que, por ejemplo, la radio que utilizo con el cable se le va a la batería. O sea, no importa porque yo tengo un soporte mecánico que es el cable, a lo mejor no se enciende la esta, pero tengo el soporte sonoro. Entonces tengo como tres líneas de trabajo en las que la radio podía no tener luz, que me ha pasado. O se atascan las chispas, o no sale humo. No importa porque tengo el audio. Sí, claro. Incluso sin tener el audio, a lo mejor solo tengo la luz, lo enchufo y funciona, pero no creo que lleguen a fallar. Nunca me ha pasado. Claro, bueno, no, sí, pero además, claro, es eso. Bueno, ya lo considero un accidente. Claro, sí, 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 si de repente las soluciones no funcionan en ocho soluciones distintas, el problema ya es otro, diferente, ¿no? Es el día en el que todo tiene que fallar, porque lo que no puedes tampoco es estar diciendo, ¿cuánto plan B tienes? Tengo plan Z, ¿no? Claro, no, no, plan B, un plan C en algunos casos, fuera. Claro, porque el plan B al menos, es decir, ¿qué ocurre? Yo siempre que me planteo en un juego digo, ¿qué ocurre si esto no funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Tengo que salir. Entonces, por eso, yo creo mucho más en la mecánica que en la electrónica. Claro, es verdad que la mecánica tiene esa ventaja de que el objeto está ahí, de alguna forma esa movida está ahí. Puede atascar, le da un golpecito. Sí, está el acceso. La electrónica siempre da el miedo de que tú no lo ves. Yo cuando alguna vez creo que trabajo que tienen motores, el motor sabes que eso está ahí. Y que esa movida, se encendió la luz que va a ir y las cosas que van a rosca, van a rosca y enganchan. Y ya está, va a funcionar. Pero bueno, al final eso es muy interesante siempre pensarlo, ¿no? Es decir, joder, va, voy a ver cómo en mi show puedo conseguir... Porque claro, al final es verdad que muchas veces cuando nosotros planteamos esa idea de estar seguros, la respuesta normalmente es meterlos en menos berenjenales, que en tu caso no es. Que normalmente los magos como, bueno, ¿qué hago? Pues no, mira, voy aquí a un catenacho defensivo total y voy a hacer tres workers de estos que no pueden dar ningún problema. Bueno, realmente en tu show hay muchas cosas que son detallitos que tienen que funcionar en su debido momento. Exactamente, pero siempre con un backup, siempre con una... Por eso a veces cada detalle me cuesta muchísimo esfuerzo crearlo porque claro, tiene mucho esfuerzo lateral, tiene mucho trabajo alrededor de ese efecto, ¿no? En concreto, de esa acción. Entonces, claro... Claro, nosotros antes hablábamos del cambio de corbata. Sí. Y ese es un buen ejemplo, ¿no? De la aparición, ¿no? Sí, de la aparición de la corbata. Y es un buen ejemplo, ¿no? Que es un método que es muy potente, o sea, que está muy, muy estructurado para que funcione, pero que te permite hacerlo. Porque yo también es verdad que veo a muchos magos cuando hacen cosas en escena con historias que no funcionan siempre tan bien y se siente la preparación, se siente el venir, se siente la tensión del momento, de cuando hay que enganchar un loop en algo a ver si ese loop se engancha y tira donde tiene que tirar, si la cobertura viene. Pero claro, tú buscas un método que una vez llegado a eso, tú puedas decir, mira... Aquí funciona así o sí. De hecho, aunque no develemos cómo va el método, pero bueno, una de las partes de este juego, de este efecto, necesita un imán, un imán potente. Un imán potente, el imán que uso es 10 veces más potente de lo que se necesita. Tengo un imán que tiene una fuerza de atracción, o sea, cuando está de 250 kilos, creo, cuando en realidad con uno de 10 kilos funcionaría. Pero yo me tengo que asegurar que cuando funciona, va. Claro, y de que tú no cambias tu ritmo. Claro. Que tú no tienes que pensar en que tengan que ajustarse A con B. Exactamente. Que cuando tires, eso tira. Tiro. Porque lo que hace es que no haya método externo. Claro. Porque el método ya está hecho en casa, ¿no? Para de tal manera que tienes... Claro, ya lo he trabajado antes, ya le he dado esa seguridad que yo necesito en escenario, porque yo en un escenario yo tengo que comunicar y hacer un show. Yo no puedo estar pensando si va a funcionar o no va a funcionar. Y a todo esto el show es mudo. Claro. Bueno, tienes un show hablado, pero el show mudo... El show principal es mudo. No tienes... Claro, no tengo el arma de relleno de decir, oye, si pasa algo, pues bueno, cuentas un chiste, sales con la palabra, porque bueno, puedes explicar cosas. Yo no puedo. Si a mí... Yo tengo el miedo del efecto dominó, ¿no? De que una cosa no va, pues va a la otra, a la otra, a la otra. Sobre todo con músicas y con tal, ¿no? Por eso lo mejor que puedo hacer es curarme mucho en salud y matar mosquitos a cañonazos. Muchas veces cuando trabajo con gente que me fabrica cosas y tal, me dicen, pero si esto ya funciona bien, yo digo, ya, pero dale diez veces más. Que aún así, todo eso me va a armar a mí y me va a hacer una... Pues eso, un backup de seguridad, que yo cuando salga al escenario no voy a tener el pensamiento de decir, joder, a ver si va a funcionar esto, ¿no? Claro, eso es la idea de decir, yo, mira, lo mío, los deberes, es que son los deberes, los deberes vienen hechos de casa. Sí. Si aquí falla algo, fallo yo. Claro. O sea... Que sea yo que se me haya ido la olla. Sí, sí. Claro, pero el resto... Y ahí es donde vamos a hablar del detalle de la calidad del perfeccionismo. El perfeccionismo no es gratuito. El perfeccionismo te va a apoyar en que tu trabajo, tú te dediques en el escenario a lo que tienes que hacer, que es hacer magia. No va a pensar si te va a funcionar o no, no va a pensar si te vas a agachar, el traje se va a romper porque no está bien cosido, porque no te has dedicado... Imagínate que vas de viaje y se te caen los botones. Si están cosidos como los coso yo, con cordones, perdón, con hilo de coser zapatos, de coser cuero, pues va a pensar... Se cae antes la manga. Claro, que se caiga antes la manga, pero porque yo no me puedo permitir el lujo de antes de un show que me estoy maquillando y estoy preparando muchísimo coser un botón. Es que no puedo. Entonces, aunque la gente muchas veces me dice, eres un exagerado porque estás loco y tal y cual, pues muy bien, pero el botón no se cae. Pero eso, pero no es un perfeccionismo paralizante. Que hay una cosa que hay en una empresa que es la parálisis por análisis, ¿no? Que es el de decir, yo voy a estar siempre pensando en que va a pasar algo malo, así que voy a estar siempre solventándolo, luego no lo voy a hacer en la vida. Y el hecho de estar siempre dudándolo me va a permitir no hacerlo. Claro, eso me ha ocurrido con algunas cosas, ¿no? Que por miedo o por inseguridad de que no esté totalmente como yo quiero, se han quedado aparcados mucho tiempo, ¿no? Y he dicho, luego, usted... Yo siempre he pensado que cuando tengo que hacer un show, yo me tenía que llevar las mesas, me tenía que llevar todo. Eso me ocurrió al principio. Y llevaba una cantidad de material increíble. Ahora he aprendido que hay ciertas cosas que son adaptables al medio donde vaya. Donde vaya, por ejemplo, en mi espectáculo yo no llevo mesas. Yo me echo unos apliques para, en cualquier situación, tengo una mesa. Porque sé que cada vez que voy hay pies de micros, pies de notas de música, un taburete, una mesa... Y tengo un adaptador que me adapta el tablero que necesito a cualquier situación. Porque después de años de experiencia me he dado cuenta que se repetía un mismo patrón. Hay ciertas cosas que siempre están en un escenario o en un bar o se pueden encontrar. De esas prescindo, pero tengo que tener el aplique o el gimmick que me permita que siempre necesito esa mesa, por ejemplo, ¿no? Claro, es que se son... ¿Qué te iba a decir yo ahora? Que se me fue el santo al cielo, lo juro que te estaba escuchando. Que muchas de tus soluciones, además, son muy sencillas. A problemas muy sencillos, ¿no? Porque hablamos de los botones, ¿no? Es decir, mira, yo pienso en cada uno de los detallitos y no me meto tampoco en embolados muy gordos. Si cada uno atiende a cada uno de los problemas, poquito a poco, las soluciones no son muy complejas. No son unas soluciones de MacGyver, de Necesito, todo esto. Es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? La mesa, pues, si lo pienso, la solución no es portear conmigo un set de mesas a todos los sitios del mundo. Es decir, si tengo los adaptadores necesarios, puedo llegar. Si en este caso, en vez de tener un objeto aquí, tengo dos, pues ya estoy. Si el maletín, como me decías, tiene en vez de un asa, tiene dos, voy a estar más cómodo. Que no son soluciones complejísimas, pero si es que están pensadas para que cada uno de los pequeños problemas nunca lleguen a formar un problema gordo. Exactamente. El detalle y el perfeccionamiento en el detallismo de cuanto más trabaje como una hormiguita en pequeños detalles pequeñitos, la globalidad me quita un montón de peso. Porque si analizamos cada una de estas cosas, pues a lo mejor no tiene sentido que cosas, como hemos puesto el ejemplo, un botón con hilo de acero. Pero si esto lo sumas a que un maletín tiene dos asas para poder abrirlo con una mano, a que el zapato tiene cierta forma que es más fácil de poner y quitar, todo eso ayuda a que el espectáculo y tú estés mucho más cómodo trabajando. Vas como si fuese un coche con más caballos, con más potencia. Si tienes que adelantar, adelanta, lo necesitas, acelera y funciona, ¿no? No puedes ir ahí rankeando a ver si adelanto el autobús que mide 12 metros y no viene uno de frente, en estrellos, poniendo un poco esa metáfora, ¿no? Entonces hay que ir siempre sobrado en calidad y eso te la da la calidad de material y la calidad de ensayo, de técnica, que es también muy importante, no es la primordial. Entonces si en el ensayo va sobrado, pues si tú empalmas cuatro monedas y vas cómodo, pues cuando tengas una, un juego que viene. Claro, y además el ensayo y el ensayo es que te va a dar todas las soluciones, todos los problemas y la comodidad para que luego al final puedas comunicar. Eso decía Juan, ¿no? Juan Tamariz, que un juego no es tuyo hasta que no fallas en todos los aspectos del juego. Entonces ya, ya, donde ya cuando ya el juego lo ha fallado en todas sus partes, en todas sus facetas, sus caras y sus colores, entonces ya es tuyo, ya lo tienes ahí, ya lo dominas. Bueno, pues yo creo que estamos, porque llevamos ahí un ratillo. Muchísimas gracias, yo me lo pasé súper bien, así que ya nos seguiríamos viendo y seguiremos trabajando en cositas. Eso, eso, que vendrán pronto, esperemos. Eso, mucha magia. Vamos a hablar de una de mis ramas favoritas de la magia y una de las primeras en las que me interesé cuando ya decidí ponerme en serio a dedicarme a repartir imposibles, que es la magia bizarra. La magia bizarra, además, nos lleva siempre a muchos equívocos, porque no está excepcionalmente bien definida. De hecho, podemos estar discutiendo un montón sobre cuáles son sus límites, cuáles son sus fronteras y a qué se dedica y, además, cómo se define. Cuando luego, un poco también cuando la vemos desde ya un poco del criterio creado, haber visto y haber leído, parece que no es tan difícil diferenciar. El problema para mí de la magia bizarra, de lo que ya hablaré más adelante, es que la mayoría es exponencialmente peor que la magia normal. Eso no significa que no haya magia bizarra fantástica y que merezca todo el respeto y todo el estudio. Lo primero es que tenemos que diferenciar un poco que la palabra bizarra que utilizamos en magia y ahora que ya utilizamos de forma común no tiene nada que ver con la definición de la RAE. Así que que nadie venga a decir que hay un equívoco, porque lo que hacemos es importar una palabra sajona, que es el bizar sajón, que es muy parecido al nuestro, pero no tiene el mismo significado. Por otra parte, en magia y en la vida en general tendemos últimamente a identificar la palabra bizarro, aunque es que magia es que se llega de una forma tan rara a esa palabra que igual no es la más adecuada. Pero con los juegos que tienen que ver con sangre, vísceras, cortarse, tragar cuchillas o el horror. Cuando no tiene mucho que ver con eso, Eugene Burger en su libro dice que eso puede entrar en la magia bizarra porque entra en lo que asusta y lo que da miedo, aunque yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Lo que sí que creo es que si nosotros queremos meter la magia de dar sustos con la magia bizarra, es una decisión personal pero que para mí no es totalmente cierta. Quizá deberíamos buscar una magia del gore o una magia del horror y poder definirla de otra manera, pero no es esa. Quizá la magia bizarra sea la que se acerca un poco a las cualidades atávicas de la magia con mayúsculas, de los poderes místicos, de los ritos, de los mitos, de los fetiches de poder. Quizá Max Maven, y esto lo tiró de Wikipedia, pero Maven siempre da ahí con eso y el tío que Wikipedia hizo la entrada pues lo dijo muy bien. Dice Max Maven que la magia bizarra es aquella que hace referencia a un mundo mágico que está por fuera de las fronteras de la actuación. Que quiere referirse a esa magia verdadera. Pero realmente a mí me parece muy interesante porque lo que hacemos es traer ese mundo místico al escenario mágico. Sería una buena forma de definirlo. Claro, lo que pasa es que la magia bizarra cuando empieza, que empieza en los 60 y es una cosa de Doc Shields, hay varias revistas que ya empiezan a encontrar una magia con efectos más pequeñitos, pero en su función como más trascendentes porque hablan de poderes reales, de mitos y de cosas que dan miedo, se empieza a asociar un poco a la magia de los espíritus, del terror, de las cosas serias y de las cosas chungas. Y sobre todo yo creo que un poco luego porque se empieza a definir de esa manera por los magos que se acercan a esa movida, cuando en mi opinión la magia bizarra, y es lo que quiero además un poco proponerte hoy, es mi definición de la magia bizarra y lo que entiendo por ella y por si te puede servir de alguna manera para construir tu magia, se acerca más a la de, para mí, uno de los grandes influyentes de la magia moderna. Bueno, antes tengo que decirte que uno de los también creadores, que no lo estaba diciendo ahora, es Tony Andrucci. Tony Andrucci es uno de los que empieza a hacer los efectos de terror, porque empieza a hacer como rituales terribles haciendo magia, y es una vida que está fantástica y luego hablaremos, porque uno de los problemas de la magia bizarra es que muchas veces los efectos no están a la altura y para mí se convierte en una especie de charada de un señor poco creíble. En cualquier caso, para mí, Christian Shellman, que tiene varios libros, es un mago belga, fantástico en el nivel técnico y también fantástico en su concepción mágica. Christian Shellman aporta un poco a la magia bizarra la cualidad del objeto, ¿no? Lo que hace es introducir objetos de poder, que no tienen por qué ser reales, pero sí tienen que ser aparentemente reales. Los introduce, cuenta su historia y demuestra los poderes mágicos o las leyendas que encierran. Para mí, de alguna manera, el trabajo del mago bizarro es acercarnos al común de los mortales en un espacio escénico a nuestro folclore cultural. No tiene por qué ser de nuestra cultura, puede ser un folclore universal. Quiero decir, podemos hablar de ritos africanos, asiáticos, pero de alguna forma somos, o el mago bizarro es, es el transmisor de esa cosmogonía tan bonita que tienen los mitos y de la que nos vamos alejando poco a poco en esta civilización moderna. Esto queda muy feo, no sé si habréis visto la serie American Gods, y que es, bueno, la serie, digo, el libro de Neil Gaiman, que es lo primero que hay que leer, y luego la serie habla un poco de esto. Para mí, Neil Gaiman, el escritor de cómics en principio, novelista y guionista, es uno de los que encarna el concepto de bizarro en magia llevado a la literatura, al cómic y a las series en las adaptaciones que siempre están muy presentes. De esa manera, yo creo que una de las cosas bonitas que se puede aportar de la magia bizarra es encontrar nuestro folclore cultural, nuestro folclore mítico, nuestras leyendas y presentárselas al público con metáforas de imposible. Esto cambia mucho esa concepción de la magia bizarra oscura y seria que planteamos en la que el mago parece que está haciendo sesiones espiritistas, y para eso ya tenemos la magia del espiritismo, y esa magia no tiene por qué ser bizarra, ni siquiera tiene por qué dar miedo, porque cualquier leyenda de un trasgo es tan bonita como cualquier leyenda de fantasmas y una llave que se mueve y te da mucho susto porque la niña ya estaba muerta. Además, aquí ya podemos establecer una serie de criterios que para mí son importantes en la magia bizarra. Lo primero es que normalmente el mago bizarro es alguien al que le gusta mucho este tipo de historias, pero mágicamente, no quiero tampoco sonar aquí mal, suele estar limitado. Entonces, partimos de esa base en la que se suelen buscar como efectos sencillos para ilustrar cosas complejas. Y eso ya se aleja de la magia, ¿no? Al final yo leo mucho magia bizarra, leo mucho la magia cuenta cuentos que para mí está cerca de la magia bizarra, solo que con la diferencia de que no está asociada a ningún mito real. Para mí esa es la clave de la magia bizarra respecto a la magia de cuenta cuentos, es que la magia bizarra tiene que estar anclada a una historia que tenga un arraigo cultural, que entre dentro del mito, que tenga una serie de universalidad, porque eso es lo que nos acerca a la verdadera magia. Si contamos un cuento o una leyenda inventada, no tiene esa fuerza de poder. Puede ser que el poder que le añadamos no sea directamente porque la historia sea real, pero sí que tiene que estar anclada a nuestras necesidades míticas. Esa es mi sensación de cómo tiene que funcionar esta magia para que sea fuerte. Y a partir de ahí tenemos que conseguir que el efecto mágico sea potente, porque necesitamos tener la trascendencia del efecto, porque si lo queremos transmitir, la potencia del rito, el efecto mágico que acompaña tiene que tener la fuerza suficiente como para que eso pegue fuerte. En el caso de Shellman a veces ocurre, a veces no. En otros casos de magia bizarra se tienden a no ocurrir porque se va al efecto pequeño, porque pensamos que el peso de la historia es suficiente como para solventar nuestra papeleta teatral, cuando yo creo que es más bien al contrario. La historia o lo que aporta la magia bizarra es el contexto para una vivencia del imposible, máxima, en función de nuestras necesidades culturales y de las ganas que tenemos de vivir, al menos en un entorno real, en un momento pequeño, esos mitos de los que oímos hablar muchas veces y pensar que son reales. Así que el efecto, en mi opinión, tiene que ser fuerte. Eso de un efecto sencillo porque la historia es fuerte, no vale. Shellman aporta otra idea, también que para mí es muy importante, y es el viso de veracidad. Cuando hacemos magia bizarra muchas veces sacan objetos, cajas, llaves y movidas que se ve que son falsas y que están muy mal hechas, y eso rompe totalmente la idea del mito. Nosotros cuando vemos a Shellman, Shellman hace una cosa fantástica y es que utiliza objetos reales. Son objetos semireales, no tienen por qué ser de verdad el objeto histórico que plantean ser, pero sí tienen que ser de la época, sí tienen que estar contextualizados, porque de alguna manera, para mí, el mago bizarro también lo que hace es plantear una enseña, como en el cole de pequeños, de llevar un objeto al cole y enséñalo. El atractivo del objeto, de la presentación, de la mística, nos acerca a ese ritual tribal, original, en el que se plantea el mito originador de nuestra sensación mágica. Así que tenemos que llevar objetos que sean realmente atractivos, realmente de calidad, plantearlos en un contexto serio, bonito, y eso vuelvo a un tercer punto extra para mí en la magia bizarra, y es que además tampoco tiene por qué ser grave, o sea, no tenemos que ponernos serios y trascendentales, porque estamos siendo juglares del mito, y el juglar del mito puede ser divertido, puede ser liviano, solo tiene que respetarlo, solo tiene que transmitir que respeta el mito sobre el que está trabajando, y esa es la única, para mí, clave importante, más allá de ser serios, graves, porque la mitad de las veces eso no es creíble. Nos ponemos un señor que sabemos que parece que tiene cara de informático, con todos mis respetos informáticos, pero que no parece que sea un explorador Indiana Jones del imposible que venga de una tribu haitiana habiendo cogido una calavera, porque sabemos que no, porque vino en metro a la actuación, y sus demás objetos son más cutes que el copón. Shellman, por ejemplo, tiene su casa, parece un museo, y tiene todas las cosas, y las coge de la santería, y en él su caso, eso te lo crees todo, y ni siquiera es un tío serio, es un tipo que luego es divertido. Así que bueno, yo lo que quiero también es un poco desmitificar esa seriedad natural de la magia bizarra, y plantearla desde otro punto de vista, que sea mucho más bonito, que sea mucho más divertido, y que nos acerque a ese mito de la magia, con el respeto al mito, pero también con la sensación de libertad que da convertirlo en un acto escénico divertido, de compartir, y un acto único. Por eso yo creo que muchas veces la magia bizarra cae un poco en ese ostracismo, porque la planteamos ya desde ese origen del ostracismo, y no la construimos como una experiencia mágica única, potente, en la que además, eso es lo que quiero decir, que para mí es muy importante, podemos compartir los mitos que nos enamoran con los misterios del mundo, en el sano entorno teatral, en el que todo el mundo sabe que eso es mentira, y que es una escenificación de algo que todos deseamos ver. Desde mi punto de vista, yo creo que si puedes ver a Christian Schellmann, es difícil encontrar con su vida, porque está casi todo en francés, los vídeos, y tiene dos libros, bueno, tiene más libros, yo tengo Antiques y Capricornian Tales, que son maravillas absolutas, y es el autor que más te recomiendo para que nos acerquemos a la magia bizarra. Quede esto como una brevísima introducción de un género de magia fantástico, que te invito a explorar desde tu punto de vista, y además, eso me lleva ya directamente, que no voy a tomarme ni pausa, a la tercera parte, a esa parte random, que esta vez va un poco mezclada con esta parte de la magia bizarra, en la que te cuento algunas ideas creativas, o algunas cosas que están chulas. Yo hago una cosa, a mí me gusta mucho trabajar a partir del objeto, me parece que los objetos tienen poder, y es precioso poder enseñar, colocar en la mesa objetos únicos, que demuestren de alguna forma un interés particular. Yo creo que hay cosas que nosotros sacamos a escena, que quizá de alguna forma ya se hayan vuelto mundanas, hayan perdido poder, pero hay otras muchas cosas que no, que siguen teniendo poder, si las cuidamos, si son reales, si son antiguas, y en la vida nos vamos a cruzar con muchas de ellas. Pueden ser objetos de carácter familiar, pueden ser objetos serios, yo por ejemplo tengo una cosa que estoy preparando, esto no tiene nada que ver con esto, pero es con un ojo de cristal de la tía abuela de Edén, y lo tengo ahí, y esto va a petarlo para mí, a nadie le va a gustar, pero tengo un ojo de cristal de verdad, y para mí eso es un objeto de poder, no en un sentido místico que no lo es, sino por el atractivo, ¿no? Cuando yo defino muchas veces el objeto de poder, no lo hago desde el poder que algunas veces queremos darle las cosas, de un poder mágico real, sino del poder de atracción, el cuando nosotros sentimos la necesidad de mirar algo, de tocar algo, convierte ese objeto en un objeto de poder. Entonces yo una de las cosas que creo que es muy interesante es trabajar a través de objetos, encontrar un objeto que nos sirva, que nos resulte un gancho, yo digo el ojo de cristal, tengo una secuencia de unos moais con unas cabezas de la isla de Pascua que tenía de piedra, Fernando me trajo unas de Chile preciosísimas, Fernando Figueras, que son las que utilizo ahora, pero que tienen ese germen de la verdadera magia. Lo difícil muchas veces es trabajar a partir del objeto y encontrar un juego que esté a la altura en el que el objeto no sea simplemente un ente decorativo. Pero yo creo que es muy muy interesante hacerlo. Es elegir algo de nuestro ajuar, algo de la familia, algo antiguo, colocarlo sobre nuestra mesa y a partir de ello construir un efecto. Un efecto que transmita lo que significa para nosotros el objeto y lo que significa ese poder. Y de alguna manera que no se frivolice el efecto mágico con ello. Quiero decir, no utilicemos el medallón de la abuela para encontrar una carta de un espectador porque funciona así, porque quizá eso no sea lo más fuerte. Tenemos que encontrar un poco el equilibrio. Selman, por ejemplo, vuelvo a él, tiene una cosa preciosa que yo hago en mis shows, que es un fuera de este mundo que utiliza un metrónomo. En ese caso la baraja funciona fantástica porque es como un elemento accesorio que nos acerca a ello, pero el metrónomo sigue siendo el elemento de poder central del juego. Yo utilizo un metrónomo antiguo del siglo XIX precioso, que es maravilloso y que cumple todas esas patrones de Selman, de lo que para mí significa la magia bizarra. Para mí es un ejemplo de la magia bizarra moderna y cómo se tiene que aplicar hoy. Así que bueno, en esto queda esta parte. Lo que te invito es un poco a que busques un objeto que tengas en casa, algo que sienta eso, y le des un efecto de magia. Un efecto de magia que lo merezca, que te permita enseñar eso y que lo pudieras plantear como un cierre de sesión. Que el efecto no sea malo y te sirva para sacar el efecto adelante, que no lo metas en un clásico y que el objeto sea protagonista real del efecto. Bueno, espero que este podcast número 6 te haya gustado. Aquí estamos, dentro de dos semanas nos volveremos a ver y probablemente la semana que viene tenga un vídeo en YouTube para ti, para que lo goces y lo disfrutes. No olvides que tenemos nuestros Majestudio Secret Files, esa plataforma online tipo Netflix, la que tienes todo, y que esto está tanto en YouTube como en iBus, como en iTunes, como en Spotify, y que si lo compartes, le das a like, me gusta y todo eso, nos da la vida porque al final llena mucho sentir que no estamos solos aquí, al otro lado del micrófono. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!